Victoria Laura se encuentra en la intervención policial a un búnker en Ate. Más hallazgos de delincuencia, extranjeros vinculados a delitos que menores de edad que han sido detenidos, intervenidos esta madrugada. Vamos con toda la información. Victoria Laura, hay más novedades. Así es, Pedro. En realidad, entre todos los intervenidos, que son un total de 44, hay dos figuras que son muy importantes para la policía. Estamos hablando de dos sujetos que aparentemente están involucrados en los crímenes más importantes de la nueva generación. Esta organización coopera en el distrito de Ate y en los alrededores vinculados a la actividad de la extorsión y también al sicariato, a la trata de personas. En este local que tengo yo a espaldas, que parece en realidad un portón de una cochera, en realidad había adentro un club en el que esos sujetos habían decidido, pues celebrar un poco, de partir entre ellos. Estamos hablando no solamente de personas adultas, mujeres, sino también menores de edad que estaban dentro libando licor. Pero no solamente se trata de estas personas que están vinculadas a actividades delictivas, sino también que dentro de este local que les vamos a mostrar, también habían armas y también habían granadas. Quiero mostrarles un poco cuál era el contexto, el lugar donde estaban esas personas departiendo. Como les digo, ese es un primer piso que operaba como una discoteca, un pub. Pueden ver ahí las sillas. Había un DJ que habían contratado incluso para que puedan formar, para poder participar de esta actividad, en la que, como ya ha mencionado la policía, la división de robos, encontraron aquí armas, encontraron granadas, totalmente peligroso, poniendo en peligro incluso la integridad de los vecinos de los alrededores. Es en ese contexto que la policía, con las diferentes divisiones, ingresa a este local, donde les comento, habían dos figuras muy importantes de esta organización delictiva, la nueva generación, y logra intervenir. Por fortuna, ninguno de los sujetos que estaba adentro logró escapar, y han sido trasladados en esos momentos ya a la Divincri. Sin embargo, también el personal de la Municipalidad de Ate está realizando el trabajo de verificación de la documentación de este local. Me encuentro con el general Avalos para que nos comente. Este es un local, era un local clandestino. Sí, este, buenos días. Ustedes pueden probar, pueden comprobar que es totalmente clandestino, trabajaban a puertas cerradas, donde sí hay, hay que felicitar a nuestra policía nacional, porque ha hecho un excelente trabajo la Divincri. Ha encontrado armamento, ha encontrado granadas, ha encontrado dinamita. Parece una cochera. Riesgo. Ha encontrado personas extranjeros, menores de edad. Esto parece una cochera, siempre dice. Es cierto. Esto, como ustedes pueden ver, son locales que trabajan a puertas cerradas, y con ciertas claves se entran al interior del local. ¿Ustedes también recibieron de repente alguna alerta de los vecinos mencionables? Escuchamos ruidos extraños, hay fiestas. Según la información que ha tenido la policía, que ellos han indicado que esto actúa, lo ha pedido los fines de semana. Por eso un llamado a nuestros vecinos, por favor, apenas tengan conocimiento de que hay este tipo de actividad acá, en cualquier lugar, llámenos, llámenos para actuar inmediatamente. ¿Y los menores de edad, Victoria? Vemos que van a clausurar el local y le van a colocar también una sanción, porque había menores de edad viviendo licor. Así es. Nosotros vamos a proceder a la clausura temporal y después a la clausura definitiva, porque esto no tiene ningún tipo de autorización, ningún tipo de permiso para que pueda trabajar. ¿Y dónde actuaban estos delincuentes? Y especialmente por las figuras, esas figuras que operaban justo en ese sector, porque la policía lo que nos comenta, Pedro, es que aquí las personas que estaban dentro son sujetos ya conocidos en el mundo de la delincuencia, vinculados a esta nueva organización, la nueva generación, y justamente están vinculados a diferentes delitos. Mira, acá hay un vecino que va, que está hablando en los medios de comunicación. No, solo es eso, son más, tres, cuatro, cuatro locales más que están por allá. Eso. Usted me comentaba, ¿este no es el único local que opera así, en fachada? Si usted viene el sábado, viernes, sábado y domingo, todo es totalmente de puro fiesta, delincuentes, prostitutas y todo lo demás. ¿Hace cuánto tiempo, de repente, ustedes registraban, escuchaban ruidos en este... ¿La puerta cerrada o no? Ya son más de tres meses, tres meses, algo así. ¿A quién le pertenece ese espacio? ¿A quién le pertenecería ese espacio? Lamentablemente son mis hermanos, ¿no? Son mis hermanos, pero... Bueno, yo conversé, hablé con ellos, pero ellos, lamentablemente, no toman en cuenta lo que yo digo, ¿no? Entonces, yo le sorpresa de que acá habían delincuentes, porque están hablando de cabecillas, de una organización criminal. Yo no sé nada de eso, yo me dedico a mi casa y a mi predio, y el resto es cosa de ellos, ¿no? Pero si hay tres, cuatro locales en la zona... No sé, su hermano, disculpe. No, no, no. ¿Atienden a puerta cerrada o están abiertos? El señor de administración se encarga a la... ¿Este local atendía a puerta cerrada? ¿Cómo más o menos cuál era la dinámica? Bueno, no sé, porque yo también no paro, a raíz de la bulla y todo lo demás, pero eso me voy a otro lado, ¿no? Me pregunta, ¿normalmente alquilaban a las personas hace cuánto tiempo? No sé, lo alquilaron como... Últimamente alquilan por acá como, este, restobar supuestamente, y al final lo ocupan así, ¿no? Como... ¿Y el serenaje o las personas saben que acá hay... Más o menos que llevan alquilando así en versión de restobar? Ahora viene la fiscalización, cuando ya está hecho todo. ¿Pero hace cuánto tiempo alquilan como restobar? No, eso alquilan hace mucho tiempo. Como le digo, desde ahí hasta acá, más de... Casi un año que están todos así. Solo, solo se dedicaban... En el caso del local de su hermano... No sé, sí, había robos, incluso acá desmantelaron un auto y todo lo demás hubo... ¡Uy! Acá las personas, justamente, de restobar y todo lo demás, me vienen a ensuciar, a orinar, incluso la vez pasada le llamé... Tierra de nadie, señor. Señor, eso se ha vuelto tierra de nadie. Y mejor no me determina nada. Tierra de nadie, esta zona. Claro que sí. Caballero, usted, por ejemplo, también está incómodo con toda la situación que se viene viviendo acá. ¿Cuál es el contexto? Las luces. Mira, yo siempre vivía acá como un restaurante ahí, pero adentro ahora había más de 25 personas han sacado, mujeres y hombres. Ruidos en las madrugadas, peleas. Todas las noches amanecían, todas las noches amanecían y todos los fines... Casi todos los días hay borracheros, siempre ahí está abierto. Importante lo que mencionan los vecinos, muchas gracias. Ya ellos mencionaban que hace meses este local operaba así, de manera clandestina, que se alquila, no ha pedido, es un restaurar, pero se alquila pedido para que lo puedan utilizar. En esta oportunidad lo utilizaba, lo utilizó esta banda delictiva. Entonces vamos a quedar atentos a la información que nos puede brindar la policía porque es muy importante lo que mencionan, ¿no? Dos personas vinculadas a esta organización criminal, la nueva generación que está vinculada al delito de la extorsión, la trata de personas y el sicariato. Así es, Victoria. Los vecinos complementan muy bien lo que la policía nos había adelantado. Todas las madrugadas funcionan estos locales. Son más de tres, cuatro estados discobar, que en realidad son antros del delito, tal como se ha visto más temprano. Más de 40 detenidos, nueve menores de edad intervenidos, armas, cartuchos de dinamita, once cartuchos, además de granadas de guerra. ¿Para qué? Ya lo sabemos, pero más adelante contemplamos contigo toda la información. Muchísimas gracias a Victoria y a Laura desde ATE. Tenemos más información con Fátima.